Muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda César Ulloa en calidad de Vice-Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. No sin antes de expresarles nuestra gratitud por asistir a este evento de tal trascendencia y siempre manifestarles que nos sentimos honrados por su presencia. La tarde de hoy para nosotros es muy significativa, muy especial, porque asistimos de manera presencial, así como quien nos sigue de manera virtual a la presentación de este lanzamiento que es el periódico Primicias de la Cultura de Quito número 9. Para el efecto está organizado este evento de la siguiente manera. Vamos a tener unas palabras del doctor Óscar Terán Terán, quien nos acompaña y por cierto reitero nuevamente nuestra gratitud y el beneplácito que nos acompañe. Inmediatamente después de las palabras del doctor Óscar Terán Terán, va a brindarnos unas palabras la magíster Sara Serrano Albuja. Siempre decirles que este es su casa, para nosotros la cultura es el epicentro de la actividad académica en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y qué mejor que en esta tarde rendir un justo homenaje a una iniciativa tan importante como es el lanzamiento del periódico Primicias de la Cultura de Quito número 9. En este orden de presentación que ha anunciado se van a expresar las palabras, los criterios, las reflexiones y solicitarles por favor a quienes van a hacer uso de la palabra, que lo aprovechemos al máximo y en el tiempo que corresponde ya habíamos acordado y después de las intervenciones, si es que las personas que están asistiendo personalmente, presencialmente, quieren hacer alguna inquietud, expresar alguna expectativa, alguna pregunta, pues las recibimos siempre con el mejor agrado y con la mayor satisfacción. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Por favor, doctor Óscar Terán, Terán, le escuchamos, sea bienvenido. Muchas gracias doctor. Muchas gracias doctor Ulloa, muy gentil. Bienvenidos a todos ustedes, les agradezco su presencia. Damas y caballeros, ese es el trato que aprendí, ejemplo de mis mayores, para dirigirme a un auditorio, dándoles a las mujeres el lugar en el que merecen estar antes que los hombres. Este no es cualquier lugar, es el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, la primera universidad de posgrado, lo que viene después de la universidad, lo más alto que académicamente se puede estar. Y aquí estamos, por gentil invitación de su rector, de impecable trayectoria, amigo de mucho tiempo, de causas, anhelos y luchas compartidos. La fecha es especial, porque febrero tiene 28 días, pero este año, por ser bisiesto, decisión del emperador romano Julio César. Tiene 29 días. El motivo por el que aquí estamos, también es especial. Es la presentación del número 9 del periódico Primicias de la Cultura de Quito. En su contenido han colaborado con inteligencia y conocimientos, mujeres y hombres patriotas. Expresamente me excluyo. Los siete primeros números fueron editados por el precursor de la independencia, el gran pensador de Quito para el mundo, ejemplo para las actuales y futuras generaciones, Eugenio Espejo. El número 8 se presentó el 5 de enero pasado. Los aquí reunidos somos ecuatorianos, que no nos resignamos y no nos resignaremos a la triste realidad que vive la política ecuatoriana, que no es distinta a la mundial, señal del tiempo que se vive. No es solamente la ausencia de principios y valores, no es solamente la carencia de líderes, ni la insignificancia de élites. Lo peor resultado de todo lo anterior es la pasiva desesperanza de las masas. El quehacer político fue convertido en monopolio de los partidos políticos, que expoliaron al ciudadano de sus dos principales derechos, elegir y ser elegidos. Insaciables como son, hasta financian su actividad privada con fondos públicos. Ese sistema de monopolio político, como todo monopolio, fue degenerando hasta que se ha llegado a la cima con ese, que es la mayor profundidad a donde en la tierra se puede llegar. En lugar de una sociedad que busque la cima con C, donde el panorama se contemple mejor, donde las posibilidades estén abiertas, donde se avizoren mejores días. Estamos, donde estamos, la clase política cruzada por el narcotráfico, ya con varios engendros. Y alguien dirá, como dicen, comillas, métanse al sistema para cambiarlo desde adentro, cerrar comillas. Como si tal cosa fuese posible. La respuesta es un no categórico, rotundo, con mayúscula. No a la política, si es a costa de nuestro honor. Lo que se puede hacer, lo único, es, bordeando la política, procurar influir en ella. Como quien aspira un pozo séptico desde fuera, porque si quiere hacerlo desde adentro, se ensucia y deja de diferenciarse de lo que pretende limpiar. Cambiar el clima de opinión desde fuera de la política para salir de la jaula totalitaria, esa es la tarea. Hace muchos años, un colombiano, Fernando Londoño Hoyos, vino para dictar una conferencia en Quito y otra en Guayaquil, sobre valores éticos. Cenando con él, me dijo algo que se grabó en mi memoria. Abro comillas. Uno no escoge la época en la que le toca vivir. Lo único que puede escoger es la forma en que va a vivir. Cerrar comillas. Hubiera querido vivir con los griegos y sus principios, verdad, bondad y belleza. O cuando el honor, cuando al honor se lo valoraba tanto que se lo defendía con la vida. O cuando se honraba la palabra empeñada. O cuando la ciencia buscaba llegar a la verdad. O cuando el ejemplo inspiraba. O cuando la ética estaba presente y diferenciaba lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Todo eso ahora son apenas deseos. La realidad es otra. Es la que es. Y tenemos que enfrentarla. Eso es vivir. Lo demás es sobrevivencia, acomodo, cobardía, domesticación. La vida que nos ha tocado vivir es tráfago. Si queremos futuro para el Ecuador y el mundo, que los jóvenes recuperen su esencia de rebeldía y forjen su futuro, nosotros no podemos descansar. Claudicar no es opción. Lo único posible es lo que se abandonó. Dios, vida, familia, patria, libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar Terán Terán. Al final tendremos la posibilidad de reaccionar respecto a las intervenciones que nos van a hacer estos extraordinarios expositores la tarde del día de hoy. Le quiero dar paso a la magister Sara Serrano Albuja, quien inmediatamente nos va a manifestar, a compartir su intervención. Muchísimas gracias. Gracias, querido César. Bueno, tú en calidad en este momento de vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales nos has recibido. Y señores y directos amigos articulistas del periódico Primicias de la Cultura de Quito número 9, y también los que están aquí que hicieron el periódico pionero, el número 8, querido público, nos acompañan ahora en esta cálida librería. Muchas gracias por eso. La razón de ser de la educación y de la universidad siempre será su relación y vinculación con el alma misma de la sociedad para lograr sus más altos objetivos patrios. Por eso agradecemos esta apertura del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en la persona del coronel doctor Patricio Aro, que nos encuentra, pero que nos recibió de manera fraterna y se unió a esta iniciativa. Considerad solamente que no es artífice de los males públicos quien los anuncia con el fin laudable de su remedio. Esta frase de Eugenio de Santa Cruz y Espejo nos muestra su genial visión e intención ética, su crítica social, intelectual y política, pletórica de agudeza, pero siempre también labrada con maestría, con su magnífica sapiencia y con la altura y la intención sanadora de su corazón de médico, periodista, maestro y hombre de bien. Su genio crítico, sagaz, implacable, lúcido y excluido de falsas modestias, se eleva más aún cuando Espejo escribe que el conocimiento propio es el origen de nuestra felicidad. La crítica, por tanto, desde su vida y obra, no se entiende sin el conocimiento propio como un fin e ideal de realización humana. A este fin se unirá por siempre la consigna independentista y para conseguir nuestra libertad, felicidad y gloria al amparo de la cruz. El legado de Espejo es un canto a la identidad, a nuestro crecimiento, a tener fe en nosotros mismos, a sentirnos semilla y potencia. Es un canto a la victoria, es decir, a la patria. No caben en esta dura situación en la que se debate el Ecuador, los análisis, prospectivas académicas, golpes de pecho o diatribas que abundan ahora en el mar de las comunicaciones, si al mismo tiempo no seguimos el ejemplo de Eugenio Espejo, enamorado profundamente de Quito y la libertad, quien desde su ilustre credo escribió este canto a nuestra autoestima. Cito. El genio quiteño lo abraza todo, todo lo penetra, todo lo alcanza. Veis, señores, aquellos infelices artesanos que, agobiados con el peso de su miseria, se congregan las tardes en las cuatro esquinas a vender los efectos de su industria y su labor, pues allí el pintor y el farolero, el herrero y el sombrerero, el franjero y el escultor, el latonero y el zapatero, el omniso y universal artista, presentan a vuestros ojos preciosidades que la frecuencia de verlas nos induce a la injusticia de no admirarlas. Así se refería Espejo al arte de Quito y a las virtudes de su gente para las que soñó la libertad. Este 5 de enero, primicias de la cultura de Quito número 8, pionero, intrépido y como hace 232 años, se presentó en el Monumento a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ubicado en las Naciones Unidas y 10 de agosto. Un ramo de flores y chagrillo de rosas rojas alegraron el pavimento que acogió a sus redactores en un sencillo acto con emocionados discursos, espontáneos y con algunas fotos, videos y un cálido y sencillo acompañamiento ciudadano que se hizo luego tertulia y café. A pesar de la oscuridad, guerra internas que sufrimos, se abre paso este histórico homenaje editorial guiado por la TEA de Espejo, que enarbola al número 9. La esencia libertaria y el espíritu misterioso y luminoso del precursor nos habitan. Como cuando el poeta Hugo Alemán lo sintió aparecer en su calle y describió ese encuentro en 1967 así. Cito. Alucinados mis ojos lo vieron cruzar bajo el embrujo de una noche sin luceros por la retorcida soledad de esta calleja que me pertenece por derecho filial y ameritada consecuencia y que además por suerte no ha dejado de llamarse la calle de la Ronda. Por el inclinado callejón que va hacia el norte, miré desaparecer aquella fantasmagórica silueta. Posiblemente trataba de redescubrir la casita antaña que fuera su morada compartida. En útil disfrute de su tiempo con la constante asistencia al Hospital de la Misericordia, bastante próximo a ese lugar para su diario trayecto. Debía escoger el camino más corto, la recoleta y silenciosa ronda. Le inquietaba sin duda la búsqueda del que fuera a su hogar. Estuvo por allí no lejos del puente de los gallinazos, algo cercano a esa derruida casa que albergara otro libérrimo ser, José Mejía Lequerica, quien llegaría a unir destinos con su buena hermana Manuela. Fin de cita. El agredido y descuidado moral de Eugenio Espejo y Manuela Sáenz en la Y es tan solo una mínima muestra de la inacción institucional e indolencia frente al irrespeto, la degradación y hasta el saqueo del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Ciudadanos y autoridades, tenemos mucho que hacer para restaurar nuestra heredad. Hemos escogido este 27 de febrero, que es cuando propiamente se publicó el número 9 que ustedes tienen en sus manos, porque honra a nuestra victoriosa gesta militar. Y por esa razón, esa fecha para nosotros fue importante para este segundo número 9. Ahora lo estamos presentando a pocos días de esa celebración. El rector, como yo dije anteriormente, el señor coronel, el doctor Patricio Haro, nos acogió en su magna casa, en esta casa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que le pertenece también a la ciudadanía y al país. Y en este ejemplar y fraterno lazo que ha unido a la academia con las voces ciudadanas. Así nos sentimos nosotros, voces ciudadanas. Tal como lo hizo Espejo, que en su primer número convocó a los maestros y a sus discípulos a la lectura de su periódico, este número 9 de primicias de la cultura de Quito, de diversas plumas pluralistas, de esa misma manera, convoca al diálogo democrático sobre estos temas. Gloria Quitense, de Ricardo Torres Gabela, Constitución Quiteña, de 1812, de Óscar Terán, El Quito que yo viví, de Hugo Altamirano León, Las Piedras Lloronas de Urabía, de Alfonso López, Ecuador Santuario del Crimen Organizado, de Mario Pazmiño, Economía de Quito, de Juan Francisco Morales, El majestuoso arte de manejar la comodidad de Verónica Costales, El poema de Francisca Arroyo, Mi ciudad y la piel de Quito, de quien escribe esta bienvenida al número 9 de primicias de la cultura de Quito, en homenaje al precursor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Además de la sapiencia de Espejo, de su genialidad polifacética, Espejo nos dio un legado de amor y de sensibilidad. Por eso voy a concluir mi intervención con la lectura de un poema, pensando en esa ciudad amada en donde nací, que es Quito. La piel de Quito. Se me cuelga el hombro como un bello ángel campanero, la prosapia rebelde de Quito. Canto a mi intensidad, bella época, abolengo exquisito de la piel que guarda la mejilla de alguna luminaria, donde preferí ser el olor abierto de la flor y la honorable transgresión de las ideas. Círculo portentoso en el ejido, o ardiente profética madera, en la que volvían espejo al faro o la manuela a instruirme, a enamorarme, a reclutarme, de todo ese linaje nocturno, de ese canto de guerra, también vengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Sin duda es un día de celebración, porque dentro de esa faceta polifacética, de la cual conocemos de Eugenio Espejo, habría que agregar algo que a mi modo de ver es medular. Y es que en ese tiempo la ciudad de Quito era muy conocida y luego, claro, toma el denominativo de Luz de América, porque entre otras cosas, Quito era una ciudad en donde se guardaba un bagaje, es decir, un grupo de libros que posiblemente no existían ni siquiera en otras ciudades de América Latina. Y Eugenio Espejo, a más de ser médico, a más de ser periodista, fue también un gran bibliotecario. Por eso es así que cuando se celebra el Día del Periodismo, que se utiliza la efigie de Espejo, también se lo hace lo propio cuando se celebra y se conmemora el Día de la Biblioteca en el Ecuador. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque estamos nosotros celebrando el nacimiento, la presentación de este boletín en la librería del IAEN. No es igual, indudablemente, librería que biblioteca, pero sin embargo, lo que comulga entre los dos espacios es el acervo cultural, son los libros. Y aprovechando a propósito de la presentación de este boletín tan extraordinario, quiero no dejar pasar la oportunidad y más bien aprovechar que está uno de sus autores, que es el Coronel Mario Pazmiño, para que también nos comparta su experiencia, el contenido del texto que ha publicado, e indudablemente, si tiene alguna reacción respecto a las palabras de los colegas panelistas, pues que haga lo propio. Muchas gracias, Coronel, y nuevamente bienvenido. Gracias, doctor César Ulloa. Magíster Sara Serrano, Oscar Terán, distinguido amigo, distinguidas señoras, señores presentes. Primero, permítame manifestar lo siguiente. Para mí fue un honor verdaderamente, perdón, el aceptar la invitación de Oscar para poder diagramar algunos criterios en este periódico que lleva una historia trascendental para nuestra ciudad y para el país. Primicias de la cultura de Quito, en memoria de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Y digo que fue muy especial porque el tratar de escribir a la altura de estos dilectos, editores, periodistas, escritores, era un reto especial. Y un reto especial más todavía grande porque cuando Oscar me manifestó posteriormente al artículo ya entregado que iba a ser el lanzamiento del número nueve de este periódico, Primicias de la Cultura de Quito, en la casa donde me formé, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, era una satisfacción doble y era una obligación personal, ciudadana y patriótica estar aquí presente con todos ustedes. ¿Qué decir de un libertario? ¿Qué decir de un hombre que aportó significativamente a colocar en el sitial los valores, la ética, la moral de un pueblo? ¿Qué decir de un hombre, de un escritor como el dueño de Santa Cruz y Espejo? Que fue ese Adalid que necesitaba nuestro país para salir adelante. Adalids que deberían hoy en día ser reflejados en diferentes patriotas que tienen esa responsabilidad histórica de conducir al país. Quiero rápidamente por el tiempo hacer un análisis muy corto del artículo que ustedes tienen en sus manos en el cual me pidieron que haga un enfoque sobre lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué Ecuador se transforma en un santuario del crimen organizado? Han pasado, señores, distinguidas señoras, tres décadas de penetración permanente del crimen organizado transnacional en nuestro país. Tres décadas de un sinnúmero de gobiernos que no miraron con la visión que tenía Eugenio de Santa Cruz de espejo una visión patriótica miraron más bien por intereses protervos, intereses personales, intereses políticos e intereses yo diría partidistas. La patria quedó a un lado. La patria iba a ser desangrada y despojada pero no nos importó. Esas tres décadas fueron las que nos han permitido al día de hoy ser considerados a nivel global y a nivel de la región como uno de los principales países exportadores de cocaína de la cuenca del Pacífico. Lamentablemente poco se ha hecho. Este gobierno que tiene muy corto espacio de tiempo y de maniobra diría yo ha demostrado a la sociedad que si uno quiere cambiar el rumbo de un país lo puede hacer cuando hay decisión cuando hay firmeza cuando hay una entrega hacia el país. El presidente Novoa veo las cosas que está haciendo cosas que van a beneficiar al país pero no cansemos perdón no hablemos de triunfalismo distinguidos amigos porque creo que no es el camino correcto ¿Por qué digo esto? Recién estamos viendo nosotros esos efectos positivos indudablemente que han venido cumpliendo las diferentes instituciones encargadas de precautelar la seguridad del país pero no estamos viendo bajo ningún concepto las retaliaciones o las repercusiones que van a venir posterior a esos éxitos que los estamos logrando al momento en una entrevista con Fernando del Rincón me preguntó lo siguiente me decía oiga coronel o Mario como me trata él ¿Qué tiempo cree usted que se va a demorar esto y nuevamente que el país retome su actividad normal? Tres a cuatro décadas distinguidos amigos quien crea que esto se termina de aquí en un estado de excepción y luego de eso pues todos estamos felices y el asunto ha cambiado está completamente equivocado solo les pongo algunos datos puntuales el primer dato ¿Cuántas personas están detenidas por narcoterrorismo o terrorismo urbano? 312 ¿Cuánta es el pie de fuerza que tienen las 26 perdón 23 organizaciones de terrorismo urbano? De acuerdo al presidente de la república 27 mil de acuerdo a otros analistas 50 mil de acuerdo a Ising Crime y otros analistas 35 mil apenas tenemos una pequeña cantidad de estas personas puestas a órdenes de la justicia ecuatoriana por lo tanto eso implica de que no va a ser tan fácil el poder mantener un estado de seguridad no va a ser tan fácil tampoco que podamos en tan corto tiempo de un año y medio que es lo que tiene el presidente actual y sin recursos tratar de componer un país en su totalidad no vamos a alcanzar ni a esbonar políticas públicas gubernamentales que permitan una continuidad a largo plazo el problema es mucho más grave porque hay una afectación al sistema financiero nacional una afectación sumamente grave porque estamos ingresando recursos del crimen organizado del narcotráfico a ese sistema financiero nacional con las implicaciones que eso tendría a futuro el país se juega a mi criterio las últimas cartas esto no es solo de las fuerzas armadas o del gobierno es de toda la sociedad y ahí salen esos liderazgos ahí nacen esos liderazgos como lo tenía Eugenio de Santa Cruz y Espejo que pensaba en función del país pensaba en función de patria pensaba en función de todos los ecuatorianos porque de no hacerlo distinguidas señoras distinguidos amigos tendremos un estado fallido mi gran amigo Pancho Huerta cuando conversaba me decía Mario el problema es que estamos ante un arco estado le decía no Pancho estamos más allá estamos camino a ser un estado fallido y así es como nos reconocen al momento del contexto internacional estamos haciendo los esfuerzos indudablemente por cambiar ese escenario pero les pongo a meditar distinguidos amigos ustedes creen que algún empresario a nivel global va a invertir en un país catalogado como el décimo más violento a nivel mundial el tercero más corrupto a nivel de Latinoamérica el primero como potencia internacional de lo que es el traslado de droga a través de las plataformas internacionales de distribución es muy poco probable o ustedes creen que un empresario o financiista va a traer sus capitales acá o va a traer a vivir su familia en este país no lo van a hacer señores no lo van a hacer porque las condiciones de seguridad del país no van a cambiar tan rápidamente tenemos que contribuir todos para mejorar esas condiciones caso contrario pues esto será yo diría un problema sumamente grave les dejo solo esta última reflexión el país está al momento en una crisis de la cual sumamente difícil el poder salir si no podemos todos el hombro para hacerlo aquí no tiene que haber ideologías aquí no tiene que haber personalismos aquí tiene que haber un norte y el norte es una bandera tricolor que ondea y nos cubre a todos los ecuatorianos muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias en los orden de intervención que en esta tarde se ha presentado al doctor Terán a la magíster Sara Serrano al coronel Mario Pazmiño para cerrar volver a reiterar que el instituto de altos estudios nacionales se congratula de ser una vez más un epicentro de actividad cultural de esperanza de alegría de satisfacción al aunar voces criterios pensamientos alrededor de un acuerdo nacional no solo por la sobrevivencia sino también por la dignidad el respeto y por lo que significa cerrar filas alrededor de lo que nos junta este momento ojalá hacia adelante hablemos de temas un poco más un poco más positivos no puedo dejar de reconocer a los autores a las autoras de este boletín que nos acompañan indudablemente y a quienes de manera bastante atenta con comentarios nos siguen a través de las redes sociales del instituto de altos estudios nacionales celebramos la presentación de este boletín no sin antes decirles a sus autores a sus autoras que siempre tendrán en esta casa de estudios un espacio para seguir difundiendo el pensamiento de manera colaborativa cooperativa porque también una manera entre tantas maneras de combatir la inseguridad y la violencia es a través de la cultura y creo que eso poco se dice es decir las experiencias exitosas en algunos países que han sufrido graves problemas por muertes violentas por crimen organizado por la descomposición social también se han enfrentado con cultura creo que la educación y la cultura y la voluntad de servicio que tenemos por este país seguirán siendo una alternativa dentro de todas las cosas que nosotros atravesamos les deseamos una buena tarde muchísimas gracias y sientasen bienvenidos y bienvenidas a esta casa de estudios muy amable gracias